DJ Party Mix La rumba desacercando Mi teléfono en silencio pero no para de vibrar Porque el parking se está formando Me dejaron un chat que decía No vivete pa'l party porque se está poniendo mal Me pidieron soda, jugo y hielo Porque no tenían na' pa' mezclar Respondí que va pa' Yo no doy pa' eso, yo tengo algo Listo Mi teléfono en silencio pero no para de vibrar Pa' los esperemos Mi teléfono en silencio pero no para de vibrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!